Decorar pasteles durante la cuarentena se ha convertido en una terapia ocupacional para los niños debido al tiempo y la creatividad que se le invierte a esa actividad familiar. Jerlis Bricer Delgado Juárez, quien se dedica a la repostería, pensó en esa fabulosa idea con la finalidad de llevar entretenimiento y diversión a los hogares, por ello puso en práctica la venta de mini pasteles para decorar en casa. De esa manera no solo ayuda a los padres de familia a entretener a sus pequeños, sino que también continúa trabajando para subsistir ante esta contingencia sanitaria. La idea de los kits surgió porque una cliente nos mandó una fotito por ahí, de que oye, no haces algo así, estaban de moda los de galletas. Ajá, las galletas que no se conoce. Le digo, no hombre, yo no hago galletas, pero te puedo ingeniar algo. Entonces ya hablando con él, pues los pastelitos, a ver qué tal sale, cómo se mueve. Y ya se lo mandamos a la clienta y sí le apareció. Y aparte es un ámbito donde nosotros tenemos más experiencia, o sea, como hacemos pasteles decorados, optamos por pasteles pequeños para que los niños puedan decorarlos y digamos entretenerse en esa cuarentena desde casa. Estas cajitas se han convertido en la sensación de los niños, jóvenes e incluso de los adultos, por lo divertido que es poner en práctica la creatividad a través de la repostería, además de que cuentan con cuatro modelos diferentes y el costo es accesible. Los manejamos cada tres días. Por lo general los entregamos miércoles, sábados, miércoles, viernes y domingo. ¿Por qué? Porque un día los hacemos y otro día se entregan. El costo del kit es de 110, cual sea el modelo que gusten. Y este incluye todo lo que ya te había mencionado, la decoración, el relleno, el de las leches, y en caso de que sea pan para las leches o pan de mantequilla, lo pueden pedir por la página de algún mensaje o en algún WhatsApp, también la página tenemos nuestro número. La pandemia por el coronavirus no solo les ha permitido adaptarse a otras formas de trabajo, sino también a despertar su imaginación y la capacidad de crear propuestas del gusto y las necesidades de sus clientes. Yo siento que es demasiado difícil y complicado porque, bueno, nosotros acostumbrábamos a comprar cada dos, tres días materia prima, insumos, y ahorita nos limitamos a hacerlo cada semana. Entonces, este... Limitamos también nuestro catálogo, por ejemplo, manejamos, aparte de esto, por pedidos manejamos de serios de fresas, manejamos arreglos de frutas. Son cosas muy frescas que no podemos tener una semana en el store, ¿no? Entonces tenemos que comprarlos cada dos días, cada día. Y el hecho de que no podamos salir o que tengamos que cuidarnos para cuidar a nuestros clientes, nos hizo limitarnos solamente pasteles, cupcakes, que son cositas que podemos comprar una vez a la semana y que no nos echan a perder por el momento. Las personas que deseen hacer un pedido y regalar un momento de diversión y relajación a los pequeños, lo pueden solicitar a través de la página de Facebook, Yerlis o al número 921-280-1969. Es preciso mencionar que esos jóvenes emprendedores también tienen a la venta pasteles de sabores como mazatán, ferrero y pasteles como cupcakes personalizados. Con imágenes de Alberto Ramos, Amairán y Abad, Imagen del Golfo.